Voy a luchar con esto que me pasa Yo voy a quemar hasta la última abraza Si vuelvo a mentir, me muero Quiero en mis ojos, míganos Quiero en mis sueños, míganos No quiero mirar, no quiero nada Así me da lo que eres parte del amor Gracias por ver el video Si eres de amor Te doy mis ojos Te doy mis ojos No quiero nada No espero nada Así me trajo Te doy mis ojos Avante así Ven hacia ti No cambias nada Aunque me digas que no No cambias nada Aunque me digas que no